¿Qué tal? Buen día, mi nombre es Edmundo Martínez. En esta ocasión les voy a mostrar cómo funciona la funcionalidad de HCP estático en un equipo Migrotech. Para revisar esta función, nos vamos a IP de HCP Server y ya debemos tener un servicio de HCP habilitado para que esto sea funcional. En este apartado podemos agregar una IP a determinada map de un equipo. Depende de la dirección map. En base a la dirección map le va a asignar una IP a ese equipo si lo encuentra en la tabla ARP. Entonces aquí hay más funciones para definir, por ejemplo, a qué servidor se le va a aplicar esa regla o esa IP estática. Y más opciones por aquí avanzadas. Realmente para asignar la IP estática a un equipo simplemente necesitamos saber la dirección map y qué IP le vamos a poner dentro del rango o segmento de la misma red. Y simplemente le damos a aplicar y OK. Si no, igual aquí si queremos convertir un equipo a de HCP estático y lo tengamos en dinámico, si ya está en dinámico podemos darle clic derecho y le ponemos Mate Static. Con eso ya el DHCP va a saber que para la próxima que se conecte, aunque se acabe el tiempo de concesión, le tiene que dar la 10.10.1.14 a esta dirección map. Y bueno, así es como funciona DHCP estático. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!